Hoy comenzamos nuestro informativo un poquito lejos de nuestros campus. Y es que hemos acompañado a los estudiantes que participan estos días en el campamento geoambiental. Hemos estado con ellos en Río Mundo y en la Sierra de Cazorla. Salimos de la Universidad Miguel Hernández y ponemos rumbo a Río Mundo. Esta es la primera parada del campamento geoambiental que este año llega a su edición número 20. Visitar diferentes parajes naturales de España. Ese es el objetivo del campamento geoambiental de la Universidad Miguel Hernández. En él participan estudiantes del Grado en Ciencias Ambientales que ponen en práctica todo lo aprendido en clase. Las prácticas de campo son muy importantes en esta carrera y es un poco interdisciplinar y tocamos distintos aspectos de diferentes asignaturas. Hablamos de geomorfología, de geología, de suelos, explicamos cosas de ordenación del territorio, gestión de paisajes naturales… Entonces vemos un poco de todo. En esta edición, la ruta elegida es el sur de España. En siete días, los estudiantes visitan Río Mundo, el Torcal de Antequera, las sierras de Cazorla en Jaén y de Grazalema en Cádiz y terminan su tour en Almería, en Cabo de Gata. Para mí el campamento es quizá la joya de la carrera. Aquí son siete días. Siete días en los que la convivencia es fantástica. Nunca ha habido ningún problema. Yo recuerdo fundamentalmente los actos de graduación, todos, y solamente se habla del campamento. Cuando los alumnos hablan, solo ponen fotos del campamento. En los 20 años que lleva celebrándose este campamento, por él han pasado más de mil estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. Es una experiencia única, un aula al aire libre que deja recuerdos como estos.